Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo de preguntas y respuestas y sé que hace menos de un mes que hice el anterior pero si no hacía este vídeo no tenéis vídeo hasta el viernes así que quería asegurarme de que no os falta Álvaro en ningún momento del día os he pedido por Instagram que me dejéis una pregunta en mi última foto y lo habéis hecho, me habéis dejado muchísimas preguntas no me esperaba tantas, me esperaba como tres máximo y muchas he repetido tanto que probablemente hago como un vídeo aparte hasta aquellas así que he cogido varias y las voy a contestar ahora las voy a mezclar con las que me habéis dejado en Tumblr y así tendremos como un mix y vamos con la primera John Bajo L de Laura pregunta ¿De qué vídeo estás más orgulloso? Creo que sería una mezcla entre el de un día en mi vida barbacoa con amigas con el de mi rutina de mañana en verano 2014 fue una colaboración con Rebeca me encantan estos dos vídeos por separado y creo que son los que más he trabajado y más burrado están y no me importaría enseñárselo a cualquier persona que no es que me dé vergüenza de los otros pero en fin, ya me entendéis Germanota Sara pregunta ¿Por qué no sales en el tag de las cotorris? ¿Cuál será el próximo proyecto? Las cotorris son un grupo de 20 gurús de YouTube lo cual es increíble todos somos amigos y empiezo por el grupo de Whatsapp y ahora nos hemos hecho un canal colaborativo estoy súper 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 emocionado porque vamos a subir un vídeo cada día, cada uno durante los 365 días del año sin faltar ni un solo día cada día vas a tener outfits, maquillajes, snacks, manualidades vas a tener como todos estos vídeos el enlace estará por el lado de la pantalla en la cajita de información para que os suscribáis porque vamos a empezar muy 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 pronto ya tenemos el trailer hecho y estoy súper emocionada como podéis ver así que sí, suscribiros a eso por fin ¿cuál ha sido un momento más embarazoso de tu vida? definitivamente porque es la que he tenido como muchos momentos embarazosos en mi vida pero definitivamente fue aquella vez que salí del colegio y yo cogí al autobús público para ir a casa ese día llegaba súper tarde y al lado de mi colegio solo había una sola parada y es en la que todo el mundo se concentraba porque pasaban varias filas por allí así que imaginaros una parada hasta arriba de gente tanto padres, como niños, como abuelos, como personas que vuelven del trabajo aglomeración pago corriendo tras el autobús con una maleta llena de libros en la espalda me caigo, deslizo, no sé cuántos metros hasta el coche de enfrente y me paro con las manos no solo es que todo el mundo no se parase de reír sino que no me podía levantar por el peso de los libros lo tenía directamente en la cabeza así que era como imposible coger impulso porque si no podía así que definitivamente fue ese hasta el pingado Macara1996 pregunta la pregunta del millón y es ¿qué estudio? ya sé que estaba entre dos carreras si eran publicidad o periodismo en periodismo estoy muy 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 cerca de entrar de hecho iba a entrar este mes pero me he matriculado en publicidad no solo porque fue la primera que entré sino porque ya he recorrido un camino y creo que está mucho más encaminado hacia la publicidad que el periodismo estoy súper contento, me encantan todas mis clases y estoy más feliz que nunca Monseguienbajo Alfaro pregunta si tu vida estuviera escrito en un libro, ¿le harías el final? lo más impaciente que soy y más curioso que soy creo que no leería al final porque no sé no tendría como ningún sentido vivir qué miedo Lealba87 pregunta ¿te gustaría trabajar en la televisión? no me importaría trabajar en la televisión siempre que una de las condiciones no fuese dejar mi canal de YouTube así que definitivamente haría las dos cosas a la vez por más duro que fuese pero sí me encantaría trabajar en un medio como esta televisión que es tan grande en Tumblr me preguntan ¿saldrías con un suscriptor? definitivamente sí siempre que me tratasen como una persona que al fin y al cabo es lo que soy pero definitivamente si vas a empezar a hablarme como Álvaro Cruz en vez de como Álvaro no creo que tengas muchas posibilidades el mercado está muy mal Llamameguienbajo Lara pregunta ¿ser española y americana favorita? ¿americana pequeñas mentirosas? ¿o orange is the new black? ¿una de las dos? española no tengo diría que tiene que en viva porque es un clásico pero ningún actual Ana Ruiz tiene un bajo 15 pregunta ¿te consideras sociable? me considero muy 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 sociable pero extremadamente incómodo para hablar o para dar el primer paso en el sentido de que si me vas a conocer es mejor que todos a que estés más porque yo me pongo muy nervioso y soy así de raro para pensar que soy un raro que es como soy ¿no? pero no sé me esperaba guardarlo un poco más ¿qué haces para ser tan positivo? pues yo sé siempre he querido que todo está en la mente y si controlas en la mente que tu día va a ir bien que va a estar feliz que tu vida es perfecta pues va a serlo y si la gente te dice que por ello vives en un mundo de rosa y en el que todo esté no es algodón pues es así que les jodan al fin y al cabo tú eres el que vas a ser feliz y ellos no SP Vlogs pregunta ¿piensas hacer una quedada cuando SP vaya a Cádiz? SP eres muy listo me encantaría hacer una quedada con SP porque creo que nos mezclaríamos como toda la gente de moda y belleza con todos los blogueros y los de humor y sketch y demás así que no sé comentad abajo si es de Cádiz y vendréis a una quedada porque no sé siempre me ha dado miedo quedarme solo youtubers que odias no de ningún youtuber pero por el hecho de que no odio a nadie que no conozco y me parecería de ser un poco tonto ¿no? y de no tener dos dedos de frente por odiar a alguien que no conoce y aún viéndolos creo que no los conozco porque al final acabo estoy viendo cinco minutos de la vida de esas personas así que no creo que seamos como nadie ninguno para juzgar y este ha sido mi vídeo de preguntas y respuestas espero que os haya gustado no olvidéis hacer click en me gusta si queréis más porque tengo muchísimas preguntas sin contestar y no quiero daros helado en nada de eso así que subiros a Cádiz si queréis más vídeos de preguntas y respuestas el último tuvo más de mil me gusta lo cual es increíble y voy a hacer ese vídeo pero aún está en producción y nos vemos en la siguiente chao